Pero no te preocupes porque Manu Guis toca lo que haga falta. Sí, sí, allá, pero entonces sería así. ¿Sabes? Sí. Este es un tono menos que el original. Ah, no, pues entonces a lo mejor no. Por eso, tono original, tono original. ¿Tono original? Yes. ¿Seguro? Yo creo que sí. Ay, me encantan tus abrazos porque tú eres de achuchar también fuerte. Sí, es achuchable, Rafa. Es que te cojo la cara. Te cojo tu cara. Vale. Ánimo. Porque te va a quedar estupenda. Y eso de que no tienes una gran voz. Dale. No llores. No llores. Bueno, llora si quieres. Sabina tampoco tiene una gran voz. ¿Y cuántos años lleva? ¿Sí? ¿De acuerdo? Vale. Vamos. Ay, si es que es como un virquiqui. Es como un... Precioso. Rabio. Y yo. No llores. OK. Alguguer. No llores. Lo he. Lo he. No llores. No llores.